Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy me vais a tener que perdonar, seguramente de vez en cuando interrumpa el podcast porque estoy en esos días en los que tengo la garganta un poco más delicada y cada cierto tiempo necesito tragar, toser o lo que sea. Así que, como no quiero fallar, tomároslo con un poco de calma. Bueno, quiero hablaros de cómo es trabajar con un tamaño de sensor más grande que el tamaño full frame, cuáles son las implicaciones reales que tiene el tener ese tipo de cámara y, sobre todo, qué tipo de trabajo se pueden hacer y cuáles no. Entonces, durante mucho tiempo yo trabajé con sensores full frame. Son sensores que tienen un tamaño bastante estandarizado hoy en día a nivel profesional. Incluso te diría que en el mundo aficionado, avanzado, mucha gente tiene full frame. Y después también empecé a trabajar con alguna que otra vez cámaras de formato medio de Face One y volví a trabajar con formato APS-C. Lo hice más o menos a la vez. Tuve una Face One durante unos cuantos meses que tenía un tamaño de sensor de 50 millones de píxeles y un tamaño grande, un tamaño bastante más grande que el que tengo ahora mismo porque el sensor que tengo en las FX1002 es un sensor que no llega al tamaño de sensor que tenían estas cámaras de Face One. Tampoco la tecnología es la misma ni muchísimo menos. Las cámaras estas tenían un tipo de tecnología diferente completamente y en volumen era mucho más grande y la verdad es que era muy distinto trabajar con ese formato. Incluso he probado en InnovaFoto la cámara que tiene, si no me equivoco, 150 millones de píxeles, el respaldo IQ4 me parece, y lo hice en un shooting en el que hice un retrato en estudio y wow, nitidez absoluta y una cosa de locos, pero muy torpe a la hora de utilizar la cámara. Es una cosa como muy lenta, demasiado específica para producto, retrato editorial. Incluso me acuerdo que cuando estuve trabajando con la de 50 millones para poder hacer una fotografía tan simple como un paso adelante de una modelo simplemente. La chica es una chica genial que estuvo aquí en Certamenes de Belleza, los ganó y demás e hicimos una colaboración y yo quería ser dentro de estudio, fuera de estudio y fuera de estudio hice un shooting en el que ella simplemente daba un paso, tenía una luz preciosa, yo tenía puesto un flash en exterior, es un vídeo que está en Patreon y me costó la vida, o sea, me costó, igual le echamos 20 minutos a ver si hacíamos una fotografía decente. Claro, yo tenía ese recuerdo y entonces Fuji saca su formato medio y me doy cuenta de que no tiene nada que ver, que la cámara enfoca bastante más rápido, que incluso tiene enfoque continuo, que el enfoque continuo va bastante bien y empiezan a sacar modelos y lo van mejorando cada vez más, cada vez más, cada vez más hasta las FX-102 que es una cámara muy útil con la que puedes hacer muchos tipos de fotografía. Entonces te voy a explicar un poco cuáles son las diferencias que veo a nivel de, bueno, en el día a día y también vamos a hablar un poco de si existe algún tipo de limitación para determinados trabajos, ¿no? Por si en algún momento dices, mira, voy a dar el salto a este formato y me apetece saber un poco a qué me expongo porque no es fácil probar estas cámaras, tampoco las alquila prácticamente nadie y entonces tienes el problema de que no sabes realmente si te la estás jugando o no. En primer lugar, el tamaño y el peso de los equipos, aunque es muy superior al APS-C, no es tan superior a una cámara full frame grande. Me lo explico. Si tú te compras, por ejemplo, la cámara tope gama de Nikon, de Canon, de Sony con empuñadura, el tamaño es parecido en cuanto a tenerla en la mano y demás. Las lentes son grandotas, pero las lentes full frame también son grandotas. Entonces es como que está mucho más cerca de cámara full frame de lo que estaban los formatos medios antiguos que yo utilicé en diferentes momentos de mi vida. Con lo cual, en ese sentido, sigues pudiendo utilizar tu maleta para guardar el equipo. No te resulte una cosa como gigantesca. Es como bastante asumible. Incluso en la mano es agradable. De hecho, tenéis un vídeo dentro de mi canal de YouTube. Se llama La cámara de mis sueños o algo así. Y hablo en la presentación de Fujifilm a la que fui invitado de la cámara, de lo poquito que pude probar allí. Evidentemente, ahora estoy preparando un vídeo mucho más completo en donde te enseño muchísimos trabajos que he hecho con la cámara y donde puedo tener una opinión un poco más formada. Pero en aquella época sí que es verdad que me sorprendió la velocidad del enfoque. Me siguió sorprendiendo en estas semanas que la he estado utilizando. La verdad, estoy súper contento con ella. Entonces, a nivel de tamaño, eso que os he dicho. A nivel de velocidad en el enfoque, sí que es cierto que si tú pones un enfoque continuo de una cámara de Sony, de Canon, de cualquier marca, full frame, APS-C, actual, último modelo, y lo comparas con ese enfoque continuo, vas a notar que ese es más lento. Pero si tú pones una cámara de formato medio de cualquier otra marca y comparas el enfoque continuo que tiene la Fuji con las otras cámaras de formato medio, es el mejor, sin duda. Yo no he probado todas las cámaras, pero tengo conocidos que sí han ido probando unas y otras, lo hemos hablado, casi todo el mundo está de acuerdo en que es el mejor enfoque en una cámara de formato medio que tiene 100 millones de píxeles. Con lo cual vas muy sobrado. Incluso te puedes permitir el lujo de hacer sesiones en las que una persona viene andando hacia ti, poner el enfoque continuo, disparar y va a fallar en muy pocas fotografías. Prácticamente va a cuadrar el enfoque sin ningún tipo de problema. Y normalmente en una campaña tampoco es que los modelos vengan corriendo hacia ti. Pero si tú, por ejemplo, quisieras utilizar esa cámara en reportaje social, en reportaje de boda, porque quieres tener un valor diferencial, porque quieres poder tener un precio mucho más alto, porque tienes un tipo de clientes que lo valora, que entiende un poco, porque simplemente te apetece tener 16 bits de información, de color, y te apetece tener una calidad de imagen enorme y un tamaño gigantesco. O sea, tienes discos duros, tienes un ordenador que te lo permite, tienes un procesador rápido. Bueno, pues vas a poder utilizar esa cámara en esas situaciones en las que normalmente la cosa se pone un poquito más compleja. Por ejemplo, falta de luz y sujeto viniendo hacia ti. Vas a poder trabajar con ella. Ahora, piensa que las fotos pesan 208 megas en RAW y 16 bits. Y claro, 208 megas es un peso considerable, porque si tú, cuando los novios vienen hacia ti de la salida de, por ejemplo, una ceremonia civil, vienen recibiendo una lluvia de pétalos y demás, claro, imagínate, tú puedes hacer ahí fácilmente 5 fotos, 10 fotos, y 5 fotos son 1 giga. 10 fotos son 2 gigas. Así que a lo mejor en cuestión de 20 segundos, tú te has mamado 3-4 gigas de la tarjeta de memoria tranquilamente. Y eso tienes que tener una tarjeta de memoria muy rápida. Mi tarjeta de memoria, la que estoy utilizando CFexpress tipo B, tiene una tasa de lectura y de escritura de 1700 megas. Y es muy rápida y aún así, se quedaba muchas veces, cuando le metía ráfagas muy rápidas, porque dispara hasta 8 fotos por segundo, lo cual es una auténtica locura, se quedaba un poquito como, hey, dame un momento que estoy aquí tragando datos. No es que se trabe, pero necesitas una tarjeta así de grande y así de rápida. Y claro, yo tengo 512 gigas. 512 gigas pueden parecer muchas fotos, pero son dos mil y pico fotos en la tarjeta. Entonces, te tienes que controlar un poco con este tipo de cámaras. No puedes ir como vas con tu cámara full frame de 26-30 megapíxeles a disparar a lo loco. Otra cosa es la profundidad de campo. Las lentes que hace Fujifilm son lentes que algunas tienen un diafragma que abre hasta f2.8. Algunas, muy pocas, tienen un diafragma que abre hasta f1.7. Pero no te haces ni una idea de la poca profundidad de campo que tienes a f1.7 con un 55 milímetros en un sensor de ese tamaño. Es una locura. Es una auténtica locura lo que te encuentras. Te encuentras con que tienen que ser fotografías muy pensadas donde tú pongas el punto en un tamaño chiquitito, lo pongas en un punto específico, nada se mueva y hagas la foto. Porque si hay movimiento vas a fallar y teniendo tantos millones de píxeles cuando le dejas zoom te vas a acercar tanto que lo vas a ver todo muy desenfocado, muy fuera de foco. Cuantos más millones de píxeles tienes, más te puedes acercar en la pantalla, con lo cual más evidente es que ha fallado en el enfoque. Tampoco tendría ningún sentido entregarle a tus clientes las fotos en una resolución que fuera la mitad, porque realmente, entonces, ¿para qué te compras un sensor tan grande? Se supone que te compras un sensor tan grande para que tus clientes tengan, pues, muchos millones de píxeles en sus fotos y tengan unas fotos que son como gigantes y que puedan hacer con ellas lo que les dé la gana. Desde un cuadro hasta una impresión un poco más grande, un álbum y con un nivel de calidad muy alto. Entonces, ¿es una cámara para hacer reportajes de boda? Bueno, sí, pero depende del tipo de cliente que tengas. Desde luego no es el mío. O sea, yo no me veo haciendo toda una boda con esa cámara, pero ni de broma, porque yo cobro 2100 euros, mi precio por 10 horas, con lo cual no le veo, ¿sabes? Pues equilibrio. A lo mejor si yo fuese un fotógrafo que está cobrando 15.000 o algo así, o viviera en otro lugar del mundo donde la fotografía de boda se valora mucho más y la gente entiende mucho más y valora el formato medio, pues sí, a lo mejor sí lo haría. Pero donde yo vivo, con una cámara APS-C como la X-H2S, puedes hacer una boda, pero perfectamente. O sea, nadie te dice nada, pero es que ni siquiera a nivel gastronómico les ha importado lo más mínimo. He estado trabajando con un pedazo de cámara. Incluso lo he comentado en plan, hoy me traje la buena y tal. Y la gente es como, ok, o sea, como quien dice, tú mismo, ¿no? Es tu rollo, o sea, no es el mío. Entonces no les importa nada, les importa el resultado final. Ahora sí que es verdad que a nivel de profundidad de campo, perdona, a nivel de profundidad de campo, te das cuenta de la poca profundidad de campo que tienes con focales como el 120 milímetros macro F4. Tú te acercas todo lo que puedes con ese macro y no es muy cerca, no es un macro como el 80 milímetros de Fuji para cámaras APS-C, que es un macro que te permite acercarte muchísimo. Y acercándote todo lo que puedes, te queda el plato de cerquita. Es un buen detalle del plato, pero no es un detalle de voy a hacer el caviar y me meto dentro. Es un detalle de, aquí está, ¿no? El plato de cerquita, bien, guay. Bueno, pues si tú lo pones a F4 es como si pusieras cualquier otra lente a F, no sé, 1.4. Es una locura, se te queda enfocado una línea nada más y el resto está desenfocado, pero es un desenfoque muy bonito. Me cuesta mucho expresarlo porque visualmente sí veo cierta diferencia en cómo se perciben esos desenfoques. Me parece brutal. Me pasó lo mismo con el equivalente al 35 milímetro en full frame, que es el 45 y que en este caso es F2.8. Haces una foto a una distancia considerable de la persona y tiene un desenfoque detrás que es realmente bonito, a F2.8. Y en ese sentido creo que le gana a los otros formatos porque visualmente la imagen es preciosa. Y si te compras, por ejemplo, el 63 milímetros que equivaldría al 50 milímetros en full frame y estás haciendo un reportaje de retrato, editorial, lo que sea. Cuando haces un retrato de cuerpo completo, detrás tienes un desenfoque muy grande y ese desenfoque tan grande me recuerda un poco a aquel desenfoque que te daba la cámara de Contax 645 con el Panner F2, el 80 F2. ¿Os acordáis que era una combinación? Es una combinación que utilizan muchos fotógrafos de boda muy famosos porque con ese tamaño de película equivaldría más o menos a un 50 milímetros. Y el desenfoque que te da detrás es alucinante porque es un 80 F2 y además en un sensor, en este caso en una película, muy grande. Bueno, pues algo similar, entre comillas, porque la verdad que no es lo mismo, me pasaba con el 45. Entonces tengo muchas ganas de tener el 55 1.7 porque además de que enfoca bastante rápido, a diferencia del... Hay un 80 1.7 también, pero este 55 1.7 es como más versátil porque equivaldría a como una especie de 40 en full frame. Y en ese sentido la profundidad de campo es algo que debemos tener muy en cuenta porque existe una relación directa entre la apertura del diafragma que estamos utilizando y la profundidad de campo que vamos a obtener. Si tú quieres hacer un plato de comida y quieres que todo salga más o menos a foco porque realmente la foto lo requiere, te va a costar mucho, mucho, de verdad, muchísimo. Entonces de repente te das cuenta de que tienes un plato de comida que normalmente tú hacías a F8 o a F a lo mejor 5.6 o F11 como mucho en APCC y de repente estás a F16 y no es suficiente. Te vas a F22 y sigue sin ser suficiente, pero al margen de que todavía puedes cerrar un paso más, te puedes ir hasta F32. Realmente la cuestión aquí es la luz. ¿Cuánta luz necesitas para poder trabajar a F22? Pues necesitas muchísima luz. Entonces yo he estado trabajando con un Octa 5, es un Octa muy grande, tiene 150 centímetros y lo he estado trabajando mucho tiempo en F11, F16 y F22. Y os aseguro que si ves la foto no identificas esa foto con F11, F16 y F22. La identificas más con F56, F8, F11. Y es que ahí está un poco el kit de la cuestión. Necesitas como 4 veces más luz que en APCC. Y claro, 4 veces más luz significa que si tú tenías un Profoto A2 y lo utilizabas muy guay en APCC y estabas muy a gusto, no lo puedes utilizar en el tamaño de sensor que tiene este tipo de cámaras porque no te da. Entonces tienes que tirar de sensores, perdón, de luces gigantescas que son súper potentes y que son súper caras. En este sentido yo he estado utilizando el flash de 500 vatios de Fuji con este Octa grande y todo el tiempo lo he estado utilizando prácticamente entre los 250 y los 500 vatios. O sea, en el 9 y en el 10. Y esa es una reflexión que quiero hacer porque mucha gente no se da cuenta de que cuando hablamos de tener un equipo full frame o formato medio, también vamos a tener que modificar nuestro esquema de luz si trabajamos con flashes. Y también vamos a tener que trabajar con velocidades de obturación más lentas porque en este caso, por ejemplo, la velocidad de obturación normal para sincronizar con el flash es de un ciento sesentavo de segundo en Fuji. Y aunque tú tienes High Speed Synchro HSS, realmente utilizar HSS te resta potencia en el flash. Prácticamente por cada paso que le sumas de velocidad un paso de potencia en el flash. O sea, si tú por ejemplo pasas de 200 a 400, 250 a 500, vas a tener justamente la mitad de la luz que tenías trabajando en la velocidad anterior. Entonces, claro, esto de que tenga una velocidad de obturación y de sincronización normal con el flash tan baja, que no llegue a un 250 a 500, puede parecerte un problema a nivel de trabajar en exteriores. Porque si yo tengo que trabajar en exteriores y mi velocidad es de un 160 a 500, y no tengo la posibilidad de estar utilizando High Speed Synchro por las profundidades de campo tan grandes, puede llegar a ser un problema. Y para eso hay dos soluciones. La primera solución son los filtros ND, pero hay una solución más sencilla y es que la propia cámara tiene un ISO nominal de 80 y un ISO forzado de 40. Y claro, es muy poco. Tanto así que me he pasado la primera parte del shooting haciendo comida, utilizando el ISO de 80 y exprimiendo al máximo el flash. Y en un momento dado he dicho, mira, ¿sabes qué? No pasa nada. Subo un poco el ISO hasta 160 o 320, algo que me permita no pedirle tanto al flash, porque es que le estoy pidiendo demasiado. Se va a gastar mi batería mucho antes. Y además, en muchos casos, cuando pongo 10 fragments muy cerrados, junto con un ISO tan bajo, me veo en situaciones realmente complejas para llegar a iluminar el plato, la mesa, el lugar en el que estoy trabajando. Entonces, todo este caos de números es lo que lleva en mi cabeza desde que empecé a trabajar con esta cámara. Yo pensaba, sinceramente, que me iba a dar perfectamente con un flash de 250 vatios. Pero no. Si utilizas modificadores de luz grandes para tener luz muy suave, muy envolvente, que es lo suyo, te encuentras con situaciones realmente delicadas. Cuando saque este review dentro de mi canal de YouTube, o más bien, más que un review, realmente es mi experiencia trabajando con formato medio, porque no es un review como tal de la cámara, sino más enfocado a lo que yo siento como fotógrafo. Quiero decirte con esto que no me importa tanto hablar de la cámara en sí mismo, sino del formato de cámara. Vais a daros cuenta de que las imágenes tienen un look diferente. Es difícil de explicar sin ver las imágenes, pero se ve un tipo de desenfoque, unos encuadres. El formato, por ejemplo, de imagen no es tan panorámico como el de APCC, que es 2x3. Es un formato que es mucho más chato. Entonces, el horizontal te da la sensación de que le falta panorámica y al vertical dices, oh, qué maravilla, porque es prácticamente calcado al de Instagram. O sea, cuando le aplicas el recorte de 4 quintos de Instagram, le sobra nada por arriba y por abajo, un fisquitito nada más, una línea muy pequeñita. Entonces, cuando estás componiendo en vertical, estás ya pensando en cómo te va a quedar la imagen a nivel de composición en Instagram. Y eso, quienes hacemos normalmente muchas fotografías en nuestro día a día de una mesa con un producto, siempre estamos lidiando con cuánto tengo que dejar para que al recortarlo me quede bien. Estamos todo el rato haciendo cálculos y esto facilita muchísimo la tarea. Más allá de eso, la cámara, al tener archivos que pesan tanto, requiere de un ordenador potente. Pero tengo que deciros que con mi ordenador, que ahora mismo es un portátil de Apple que tiene un chip M.2 Max, 32 GB de RAM, vuela. No hay ningún tipo de problema. Y tanto así que he mezclado incluso panorámicas de nueve fotografías, las he mezclado sin problemas en un minuto, minuto y medio aproximadamente, es lo que tarda directamente desde Lightroom. Que no es poco, es bastante, pero que es un tiempo más o menos asumible para un flujo de trabajo que normalmente puedes, bueno, acelerar con determinados trucos, como por ejemplo no hacer panorámicas o no hacer HDR de tantas fotografías, no hacer tantas tomas en tu trabajo normal, o sea, cortándote un poco, pensando en, bueno, cuando tenga la toma bien disparo, mientras tanto no disparo, o sea, no me voy a poner a hacer pruebas, ¿no? Utilizando, por ejemplo, un fotómetro de mano para no estar utilizando todo el rato la previsualización de disparo una foto para ver cómo va esto y voy ajustando y disparando. Bueno, pues disparas con fotómetro, miras un poco, mides y después te pones a disparar. Entonces, todo ese tipo de cosas reducen el número de fotografías y simplemente es una forma un poco más reflexiva, un poco más tranquila de trabajar. No es más engorrosa, puede incluso llegar a ser mejor, porque puedes hacer a lo mejor un reportaje y en vez de disparar 2.500, 3.000 fotografías, puedes disparar 800, 1.000, como mucho. No es más engorroso, es un cambio de mentalidad, es un cambio de chip. Es exactamente el mismo cambio de chip que cuando utilizas carrete. Cuando utilizas carrete no te pones a disparar a lo loco, mides muy bien, piensas muy bien en la foto y la haces. Creo que el digital nos ha llevado a vivir con prisas, a quererlo todo ya, incluso a trabajar directamente en JPG. Hay mucha gente que me ha dicho que trabaja en bodas disparando en Raum más JPG y que como es una cámara mirrorless, le hacen una receta a la cámara y entregan el JPG a los novios sin edición ninguna y después las fotografías que le quedan más chulas o las fotografías que quieren publicar para ellos las pasan por un procesamiento ya de Raum para darle un toque diferente, pero que muchas veces a los novios le mandan esto. Yo flipé con esta historia cuando me la contaron. Me quedé alucinado y si me lo hubiera contado una persona, pues te digo, bueno, pues una persona, pero es que fue en el Fotoforum del año pasado y me la contaron como cinco personas diferentes porque yo estuve preguntando un poco oye, ¿tú conoces a alguien que dispare en JPG? Y la gente me contaba esta historia. Sí, yo disparo JPG más Raum, entrego JPG porque la calidad es brutal, incluso dentro de muchas cámaras como las de Fuji tienes la posibilidad de meterle grano o a lo mejor lo paso el JPG por un pequeño preset para darle un toque básico de una curva de tonos y tal y el Raum me lo guardo y si lo necesito lo utilizo, ¿no? y entonces me quito de un plumazo la edición y yo, wow, o sea, me dio una envidia terrible porque yo trabajo pues editándolo todo y pensé, a lo mejor estoy equivocado. Eso da para otro podcast. Pero en principio, quédate con la idea de que está guay trabajar con formato medio. Hay trabajos que se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Moda, arquitectura, comida, producto, retrato editorial, fotografía documental, por supuesto, puedes trabajar con formato medio hoy en día, sobre todo con el de Fuji y el de Hasselblad, puedes trabajar sin ningún tipo de problema. A nivel marca te va a dar mucho, a nivel calidad es más discutible. Podríamos hablar un poco de ¿se nota esa calidad? ¿Dónde estamos viendo las fotos? ¿Las estamos viendo en Instagram? ¿Se nota en Instagram la calidad? Yo soy de la opinión de que no tanto. Es una opinión no tan popular. Seguramente la opinión más popular es sí, se nota muchísimo. Yo no la noto tanto. Yo creo que es más por carencias mías como fotógrafo que por realmente poca diferencia entre los equipos. Pero yo no noto tanto la diferencia. Igual que no noto prácticamente diferencia entre el archivo de la XS20 y el archivo de la XH2S. Teóricamente los sensores son diferentes. El de la XH2S es un sensor apilado. Muy bien. Pues yo no veo las diferencias. En mi día a día no soy capaz de diferenciar entre esas dos cámaras que utilizo para los clientes. Tanto así que muchas veces estoy haciendo fotos y cojo una cualquiera. Me da un poco igual disparo y total para lo que es que redes sociales pues tampoco es que sean tan exigentes. Ni con el color ni con... No sé. A lo mejor insisto esto no es una opinión muy popular y tú piensas que no está hecha la miel para la boca del asno. Puede ser. Está en lo cierto seguramente. Me queda mucho todavía como creativo y seguro que mis carencias cuando me acerco a la excelencia en cámaras pues salen más a la luz por supuesto. Tampoco soy el perfil tan técnico. No soy una persona que se caracterice por estar tan preocupado por la parte técnica de la fotografía aunque puedas pensar que sí porque he hecho muchos vídeos a lo mejor hablando de la iluminación y demás. En realidad soy bastante más cercano a la parte productiva al negocio a la parte del flujo de trabajo rápido a sentir que la herramienta funciona como me gusta que funcione y tampoco estoy tan cerca de la parte artística. No soy tan artista o sea estoy como soy más friki de la empresa y de sentir que doy un buen servicio y el cliente está contento y me preocupo mucho de esa parte y me preocupo un poco menos de la técnica y un poco menos de la parte artística. Trato de estar como en un equilibrio y me ha ido bien la verdad creo que es un buen equilibrio para ganarte la vida. Otra cosa es para que te respeten los otros artistas que pues supongo que yo no soy la clase de perfil más respetado por las altas esferas relacionadas con el mundo de la fotografía a nivel artístico ni muchísimo menos obviamente pero bueno como cada uno de nosotros tiene un perfil diferente pues el mío es un poco este. Bueno espero que te haya gustado este podcast que se ha alargado un poco más de lo normal espero que tengas un día increíble y gracias por seguir este canal gracias por escuchar el podcast por comentarlo si te apetece apoyarme recuerda que te puedes suscribir a Patreon te lo dejo en la descripción siempre en todos los capítulos un abrazo muy grande chao un abrazo muy grande un abrazo muy grande